Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Benelli Kawasaki Mondial Sanela Corben Motos Motomel Suzuki Motos Argentina Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Kimco TBS Motorcycles Produce y distribuye Beta Motor Argentina Y Pon Argentina Seguros Rivadavia Prof. Seguros Monza Música 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Hace muchísimo frío, pero igual estamos acá preparados para comenzar con este nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida y les recomendamos que no se muevan de su lugar Porque ya mismo arrancamos con el programa de hoy ¿Cómo le va? ¿Qué dices García? Bien Guilabo, hace una hora que estoy acá parado esperándolo, congelándome como un poste ¿Me puede decir de dónde vienes? ¿Qué le pasa ahora? No, lo que pasa es que desde ayer que ando recorriendo farmacia, buscando Viagra Y lo pudo conseguir ¿Lo consigo ahí? Y me dio una impotencia Y yo esperándolo Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy, dale Son más de 30 cambios que tiene la moto Es un upgrade muy, muy importante Que ha hecho que este producto pareciera que fuera otro La moto estéticamente se ve prácticamente igual Pero ahora terminamos el cafecito y vamos a mostrarles y a contarles todos los cambios que hay Justamente tenemos preparados todos los elementos de la moto para mostrarle a toda la gente que no tiene, que tiene esa duda, que nos pregunta, che, ¿qué cambió? ¿Es solamente la potencia? ¿Es una horquilla invertida? No, son muchas las cosas que hay y se van a sorprender Las principales son, bueno, lo que está a la vista, la suspensión es completamente diferente Incluso está el amortiguador trasero que ahora tiene, si bien la anterior también tenía doble espiral Cambió la configuración, la horquilla invertida también es totalmente un elemento nuevo en la moto El sistema de freno, el sistema de ABS ha cambiado, ha cambiado la eco, la electrónica Ha cambiado el motor internamente, ahora tiene una tapa con doble árbol de levas Con mayor potencia, con un rango de RPM más alto, más elevado Sigue manteniendo el torque que la caracterizaba Tiene más información, el chasis ha cambiado Bueno, son innumerables la cantidad de cosas que han cambiado en la moto Y que realmente hacen que ahora esté posicionada Ya venía posicionada en un segmento que estaba sobresaliendo Pero ahora creo que con estos cambios es para tener un producto para tener muy en cuenta No sabíamos mucho, realmente no lo esperábamos No se había hablado tanto de si iba a salir una versión más grande O de menor cilindrada Y cuando nos enteramos pensamos que era Dijimos, bueno, es simplemente un cambio estético No es así, o sea, el cambio ha sido bastante grande Es el primer abre que tiene la moto desde que salió en octubre del 2017 Porque hubo un cambio de colores en el medio Pero este es el primer restyling que tiene la moto Zeta Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Teléfono 4458 0700 ICA 24 Asistencia Traslados de hasta 500 kilómetros Gomería a domicilio Emergencias médicas y videollamada Reclamos a terceros ICA 24 Teléfono 0800 333 3743 ATM, número 1 en seguro de motos Llámanos, estamos Kilómetro 40 Concesionario oficial BMW Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscríbete ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina NZI Helmets Marca de campeones Recordá que si te perdiste el programa o querés volver a verlo Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Facebook o nuestro canal YouTube En cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo Y si querés saber qué hacemos en el programa Y estar al día, minuto a minuto, con todas las novedades No dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram La más alta tecnología en baterías llegó a la Argentina Baterías BS Importa y distribuye MTG Sport SRL En Seguros Rivadavia Sabemos lo que tu moto significa para vos Consultá en segurosrivadavia.com O a tu productor de seguros Pietcar Fábrica de equipos electrónicos para motocicletas Busca tu equivalencia en www.pietcar.com.ar www.pietar.com.ar Gracias por ver el video. 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 Recordá que si te perdiste el video. Si quieres ver el video. Y estará el video. Minuto a minuto, con todas las novedades. No dejes de seguirnos. En nuestra cuenta de Instagram. Taller de neumáticos. Una de las novedades. Las novedades de motos. No dejes de novedades. 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 ¡Veja! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Había un montón de gente! ¡Felicidades para Guilabo! ¡Y nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto! ¡Chau! ¡Qué suerte para las desgracias! ¡Sí! Este programa fue auspiciado por YUMAC La concesionaria número uno de motos del país ATM Compañía de Seguros ZMotos Líder Moto Escuela Argentina de Automotores Kilómetro 40